Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Todas las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Todas las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en él, dulce paz, mi vida gozará. Tienes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Tienes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Tienes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Tienes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Tienes las promesas, fieles las promesas, fieles las promesas que el Señor ha dado. Gracias.